Antes uno podía comprar por lo menos las verduras para hacer una buena sopa, ahora todo está caro. Sí, han subido bastante la carne, ahí más o menos el pescado, el arroz también ha subido. Esto está por las nubes, todo lo que gana en sueldo es para comida porque todo está caro. ¡Gracias!